Hola Tauro, hoy es martes 4 de abril de 2017 y ha llegado el tiempo de escuchar a los demás. Tu intuición está bien atinada con el efluvio de los planetas que te rodean, pero este martes puedes estar bajo los efluvios o influencias de personas caprichosas y por eso te conviene analizar bien la realidad apoyándote en criterios ajenos y comparándolos con los tuyos. Por supuesto serás tú quien tome la decisión final, pero después de ver todos los pros y los contras de cada situación, particularmente sobre todo en tu vida sentimental que ahora está en una etapa muy interesante y prometedora, deberás cuidarla para que no se deteriore. Procedamos a los aspectos concretos del día de hoy. En la salud, si te sientes bien con el régimen actual de vida que estás teniendo, continúa sin mirar atrás. Así, no te dejes impresionar por dietas fantasmas o por personas que lleguen a tu lado con curas o remedios milagrosos. Escucha la voz de tu organismo y sigue tu intuición que ahora está muy atinada. En el trabajo, te asombrarás de lo que puedes lograr en tu trabajo estos días iniciales del mes de abril. Tu presencia de ánimo, además, y experiencia te permitirán tener un día menos complicado y más productivo en tu empleo, que además lo aprovecharás al máximo. Y ahora, en el amor. Si te dejas llevar por las emociones negativas, te verías envuelto o envuelta en situaciones conflictivas que echarían a perder tu felicidad. Actúa con serenidad y todo irá mejor. Concede el beneficio de la duda a esas personas que quizás vengan con pensamientos destructivos o comentarios que quizás no te van ni te vienen. Tú, atento o atenta a cómo fluye la gente a tu alrededor y además, quien te guste, sea tu pareja o simplemente un pretendiente o pretendienta, tú a lo tuyo que conquistas con tu sola presencia. Hasta mañana, Tauro. Disfruta de tu día.